Hola chicos del curso Balances de Masa y Energía. En este problema vamos a resolver un problema, valga la redundancia, de cambios de unidades. Ya hemos aprendido a utilizar el factor unitario para cambiar unidades, por ejemplo, del sistema internacional al sistema inglés, para transformar una velocidad en metros por segundo, a pie por segundo, por ejemplo. Pero ahora tenemos este problema donde tenemos que cambiar las unidades de una correlación completa. Y el problema dice así. Para el cálculo de coeficientes individuales de transferencia de transmisión de calor, en muchos casos se utilizan ecuaciones empíricas. Así, para la circulación de agua, en conducciones cilíndricas, puede utilizarse la expresión que está aquí encerrada, H es igual a 160, factor de 1 más 0,01 por T, y todo eso multiplicado por un BM elevado a 0,8 dividido en un DI elevado a 0,2. Este H es el coeficiente de película, ¿cierto?, de transferencia de calor, cuyas unidades en el sistema inglés son BTU partido en hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Este BM es la velocidad media del agua en pie partido en segundo, el D sub I, que está acá, es el diámetro interior de la conducción en pulgadas, y finalmente esta temperatura que está acá, esta T, es una temperatura del agua en grado Fahrenheit. Entonces, necesitamos realizar los cambios de unidades para que esta misma ecuación pueda utilizarse en el sistema internacional. Claramente los números no van a ser los mismos, pero la idea es tener una correlación similar para el caso del sistema internacional, es decir, donde podamos ingresar la temperatura en grados Celsius, la longitud en metros y la velocidad en metros por segundo. Y aquí, bueno, claramente vamos a tener que el H ya no va a estar en estas unidades del sistema inglés, sino que va a estar en unidades del sistema internacional, que sería watts partido en metro cuadrado grado Celsius. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos obtener. Entonces, aquí primero tenemos un pequeño problema de unidades con las temperaturas. Las temperaturas siempre son difíciles de tratar, por lo tanto, debe ser, comillas, el primer problema que vamos a atacar. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar este paréntesis y observar que hay ahí. ¿Ya? Entonces, primero, sería 1 más 0,01 por T. ¿Sí? Sabemos que esta temperatura está en grados Fahrenheit. ¿Ya? Y para que estos dos términos se puedan sumar, entonces, hay dos opciones. Este no tiene unidades, ¿ya? O tiene unidades de Fahrenheit y este tiene unidades de 1 partido en Fahrenheit. Lo que vamos a asumir es que este no tiene unidades, ¿ya? Y este debiera tener unidades de 1 partido en Fahrenheit para que se nos vayan. Y, entonces, este número que no tiene unidades, vamos a mantenerlo ahí, sin unidades. Y vamos a hacer este cambio al sistema internacional con la temperatura en grados Celsius. Es decir, esto va a ser 1 más 0,01 y T lo vamos a reemplazar por 1,8 por una temperatura en grados Celsius más 32, ¿cierto? Esa es la transformación de unidades de grados Celsius, perdón, de grados Fahrenheit a grados Celsius. Y con esto vamos a tener, entonces, 1 más este 0,01 por 1,8 me queda 0,018T y este 32 por 0,01 me queda 0,32. Y, de esta forma, entonces, estos términos que no tienen unidades se agrupan. Y esto tampoco va a tener unidades porque al hacer el cambio de unidades que hicimos acá de grados Fahrenheit a grados Celsius, nos va a quedar este término sin unidades también. Bien, y, entonces, este paréntesis, que era 1 más 0,01T, queda en 1,32 más 0,018T, ¿ya? Y tomamos, entonces, este espacio de la correlación y ya la tenemos resuelta. Ya hicimos el cambio de unidades, ahora eso está en unidades del sistema internacional. Examinemos ahora este otro término. De la velocidad media elevado a 0,8 y dividido por DI elevado a 0,2. Y, lo que vamos a hacer, entonces, es nuevamente hacer un cambio de unidades. Vamos a tener el DM elevado a 0,8 dividido en DI elevado a 0,2. ¿Qué unidades tiene esto? La velocidad media tiene unidades de pie partido en segundo elevado a 0,8. Y este de subí tiene unidades de pulgadas, ¿cierto? Inch elevado a 0,2. Y lo que vamos a hacer es transformar esos pies en metros y vamos a ocupar la equivalencia que dice que un metro, claramente elevado a 0,8, no elevado a 0,8 es 1. Y es equivalente a 3,2808 elevado a 0,8. Y aquí, si se fijan, me equivoqué. Bien, y entonces ahora lo que yo hago es mirar el resto de la correlación que está compuesta por este 160 y este BM elevado a 0,8. Lo que vamos a hacer es primero identificar las unidades que tiene ese término. Sabemos entonces que H va a tener unidades de BT1 partido en hora por pie cuadrado de hora Fahrenheit. Eso es denunciado. Y sabemos que si este término de acá no tiene unidades, todas las unidades, se las van a aportar estos términos y esta constante. Entonces, vamos a tener que las unidades de esta constante 160 por BM elevado a 0,8 dividido en D sub i elevado a 0,2 van a ser primero estas unidades porque tienen que salir de alguna parte. Entonces, las unidades de este término es BTU partido en hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Sabemos que las unidades de esto que está acá, las tengo que, las vamos a colocar primero y las tengo que después cancelar con alguna unidad que esté asociada a este coeficiente 160, ya está constante este parámetro. Y entonces, el BM elevado a 0,8, voy a dejar un espacio para rellenar con todas las otras unidades que tiene esta constante 160 y vamos a escribir acá. Este BM está en pie partido en segundo, eso elevado a 0,8. Voy a escribir 0,8 arriba y abajo y esto dividido en, este diámetro interno está en pulgadas. Entonces, dividido en 1 en pulgadas elevado a 0,2. Y básicamente, para que mis unidades sean consistentes entre este H y este término, porque es lo que le entrega las unidades a la correlación, tengo que eliminar de alguna forma estas unidades. Es decir, este 160 va a tener unidades de pie elevado a 0,8 y multiplicado arriba por segundo elevado a 0,8 y pulgadas elevado a 0,2. ¿Ya? Entonces, estas son las unidades de esto. Y esto que está acá, son las unidades de este 160. Espero que se entienda por qué. Y voy a ocupar otro color. Porque cuando yo haga el análisis de las unidades, voy a tener que BTU partido en hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit Estos pies elevado a 0,8 se van a ir con estos pies elevado a 0,8. Estos segundos elevado a 0,8 se van a ir con estos segundos a la 0,8. Y las pulgadas elevado a 0,2 se van a ir con estas pulgadas a la 0,2. Y entonces, las unidades de esta correlación me van a quedar en las unidades del H que tienen que ser esas. ¿Ya? Espero que se entienda la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el cómo nos va a quedar este término. ¿En cuánto nos va a quedar el valor de este 160? Porque para poder ocuparlo en unidades del sistema internacional, ¿cierto? Sabemos que ese valor va a cambiar. Bien. Entonces, hagamos el cambio de unidades a este 160. Este factor. ¿Qué sería? Vamos a hacer con ese color. 160. 160 BTU partido en hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit, por pulgadas elevado a 0,2, segundo elevado a 0,8, dividido en pie elevado a 0,8. Y vamos a hacer los cambios correspondientes. Entonces, sabemos que un Watt es igual a 3,4144 BTU partido en hora. Y con esto eliminamos esa parte de las unidades. Luego, sabemos que tenemos que eliminar el pie cuadrado, ¿cierto? Y la equivalencia entre pie y metro es 3,2808 al cuadrado, metros cuadrados, perdón, pie cuadrado, equivalen a 1 metro cuadrado. Sí, con eso eliminamos el pie cuadrado. Para el cambio de unidades de las temperaturas, esto es súper confuso, o sea, fácil confundirse. Recordemos que el coeficiente, bueno, ustedes lo van a ver más adelante, pero este coeficiente H, eventualmente se utiliza para calcular el calor multiplicando el H por un delta T. Por lo tanto, aquí lo que estamos, la unidad que estamos cambiando es un delta T. Y por lo tanto, sabemos que 1,8 Fahrenheit, grados Fahrenheit son equivalentes a un grado Celsius. Esto pensando en que estamos, ¿cierto? Haciendo una diferencia de delta T. Y se nos van los grados Fahrenheit. Ahora, si se fijan, ya apareció el Watt partido de metros cuadrados, grados Celsius, y tenemos que ocuparnos de estas otras unidades que están acá, y para eso vamos a seguir ocupando el factor unitario, pero aquí abajo ya. Entonces, por, vamos a considerar las pulgadas al cuadrado abajo. Y sabemos que 1 metro elevado a 0,2 es equivalente a 39,3701 elevado a 0,2 pulgadas. Y con eso se nos van las pulgadas, ¿cierto? Una arriba y la otra abajo. Y ahora tenemos que eliminar estos pies. Y sabemos entonces que... El pie tiene piel a 0,8 y va a ir arriba, entonces 1 metro elevado a 0,8 es equivalente a 3,2808 elevado a 0,8, ¿sí? Y con eso eliminamos estos pies elevados a 0,8 y se nos acomoda un poco la ecuación. Entonces, vamos a tener 160, ¿cierto? Multiplicado por 3,2808 al cuadrado por 1,8 por 3,2808 elevado a 0,8. Y dividido en 3,4144 y dividido en 39,3701 elevado a 0,2. Si hacemos ese cálculo de manera correcta, vamos a tener que este término, ya estos 160, BTU, bla, 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 son equivalentes a 1,126,65 watts partido en metro cuadrado en grados Celsius. Y segundo elevado a 0,8 metros elevado a 0,6. Y aquí yo quiero que ustedes noten algo. Que en realidad, ¿cierto? En nuestra correlación, voy a anotar la correlación tal cual como nos está quedando ahora. El H es igual a 1,126,65 watts partido en metro cuadrado en grados Celsius, segundos elevado a 0,8 partido en metros elevado a 0,6. Factor de la temperatura nos quedó 1,32 más 0,018 T. Pero recuerden que este número no tiene dimensiones. Y por BM elevado a 0,8 dividido en un DI elevado a 0,2. Entonces, fíjense ustedes que si este BM está en unidades del sistema, BM lo estoy mostrando con el lápiz, pero si este BM está en unidades del sistema internacional y este DI también, las unidades de esto van a ser exactamente las unidades de esto. Por lo tanto, no es necesario que yo me preocupe de hacer otro cambio de unidades acá. Ya, entonces ahora lo único que me resta, considerando que las unidades de este término se van a ir con esto. Lo único que me resta es acomodar un poco esta ecuación para que me quede más parecida a la original. Ya, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 1,126,65 por 1,32 y multiplicarlo también por esto. Ya, la idea va a ser que aquí nos quede 1 más un término multiplicado por T. Ya, para que quede muy similar a la ecuación original. Entonces, 1,126,65 por 1,32, y aquí voy a ocupar el cálculo que yo ya hice, es 1,487. Ya, me voy a olvidar de las unidades porque ya sé que esto es coherente en términos de unidades y lo voy a multiplicar por 1 más. Y lo que voy a hacer ahora es considerar que estoy sacando como factor común la multiplicación de estos dos, ya para que aquí me quede 1. Y entonces lo que voy a dividir este 0,018 dividido en este factor común 1,487 y voy a obtener 0,01364. Esto es álgebra y multiplicado por T esto es álgebra, así es que denle una vuelta, piensen en cómo saqué este factor común y de dónde obtengo yo este 0,01364. Podría ocupar menos decimales, ¿cierto? Pero como es un número pequeñito yo siempre prefiero utilizar un poco más de decimales y la correlación nos queda entonces multiplicada por BM elevado a 0,8 partido en DI elevado a 0,2. Y si ustedes se fijan, esta correlación va a hacer que el H nos quede en unidades de watts partido en metro cuadrado a grados Celsius. Utilizando la temperatura en grados Celsius, la velocidad, el V sub M, esa velocidad media en el cilindro en metros partido en segundo y este diámetro interno en metros. ¿Sí? Hagan el ejercicio, el siguiente ejercicio. Voy a anotar de nuevo esta ecuación para poder compararla con la otra. 1,487 factor de 1 más 0,01364T por BM elevado a 0,8 dividido en DI elevado a 0,2. Y lo que yo quiero hacer es anotar esto y ocupe la mayor cantidad posible de decimales porque quiero contrastar los resultados que entreguen las dos correlaciones. Esto es en watts dividido en metros cuadrado a grados Celsius y la otra que era la que nos daban en el enunciado. H es igual a 160 factor de 1 más 0,0. Déjenme revisar. 0,01 por T. BM elevado a 0,8 partido en DI elevado a 0,2. Y este me da las unidades del sistema inglés. BTU partido en hora por este pie cuadrado a grados Fahrenheit. Y les voy a dar a ustedes el siguiente ejercicio. Inventen, invéntense datos de velocidad media, de diámetro interno, de temperatura. Y lo que tienen que observar es que al multiplicar el resultado de este por las unidades correspondientes. A ver. Si yo calculo con esta correlación, yo voy a obtener un H. que va a ser un H asterisco, digamos, BTU partido en hora por pie cuadrado a grados Fahrenheit. Pero si yo esto lo multiplico por el cambio de unidad es 5,67. Y ustedes lo pueden calcular. Esto lo que hace es transformar las BTU partido en hora por pie cuadrado a grados Fahrenheit. En watts partido en metro cuadrado a grados Celsius. Van a obtener un H barra. Y este H barra va a ser exactamente igual, ¿cierto? Este H barra va a ser, tiene que ser exactamente igual al que ustedes calculen utilizando los datos del sistema internacional. Como ejercicio, se los dejo. Si yo ocupo un... Voy a anotarlo con... Por ahí. Por ahí. Si yo me doy una velocidad media igual a un pie partido en segundo. Que en unidades del sistema internacional va a ser 0,3048 metros partido en segundo. Revísenlo. Si me doy un diámetro interno de una pulgada. Y me estoy dando valores sencillos para reemplazar fácilmente en la ecuación. Y esto sería 0,0254 metros. Y lo que sí aquí, la temperatura primero me la di en grados Celsius. Que es 25 grados Celsius. Y eso lo transformé a Fahrenheit. Multiplicando 25 por 1,8 más 32, ¿cierto? Y esto da 77 grados Fahrenheit. Si ustedes utilizan, vamos a decir que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Si utilizan la ecuación 1 van a obtener H igual a 283,2 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Y si ustedes lo multiplican por 5,67 van a obtener que esto es aproximadamente 1,607 watts partido en metro cuadrado grado Celsius. Ahora, si ustedes utilizan la ecuación 2, con estos datos para la ecuación 2, debieran obtener este mismo valor. Deberían obtener H es igual aproximadamente a 1,607 watts partido en metro cuadrado de 2 Celsius. Se los dejo como ejercicio. Espero que se haya entendido este problema. Y nos estamos viendo durante el semestre.